Muy buenas wicheros, estaba aquí navegando por internet, sí, otra vez, y me he encontrado con una noticia más que interesante. Crecen las acciones de Nintendo Switch tras anunciar Arena of Valor para Switch. Y claro, muchos de vosotros os estaréis preguntando, vamos a ver, han presentado un juego que es una copia de League of Legends, cutre de móviles en la Nintendo Switch, así que es un juego de móviles en Nintendo Switch, vale. Y aquí es donde vendrán muchos haters, ¿no?, a decir que es un juego de móviles para la Switch y tal, vale, 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 pero es que no tenéis en cuenta muchísimas cosas. Y vamos a comentar hoy estos pequeños detalles que nos van a ver, nos van a dar una visión mucho más global de lo que está pasando o de lo que puede llegar a pasar. Arena of Valor pertenece a la compañía Tencent, vale, que si buscamos un poquito por Google sabremos lo que es esta empresa. Yo ya os lo hago por vosotros, vale, porque quiero que quede aquí de manifiesto todo lo que voy a leer. Es una empresa de China, cuyas subsidiarias proveen servicios de Internet y servicios de teléfonos móviles. Y además es una empresa de servicios de publicidad de Internet en China. Bien, vamos a ver cuáles son las empresas filiales de Tencent Holdings. Vaya, Supercell, ¿os suena de algo Supercell? Empresa famosa por Clash of Clans, ahora Clash Royale, también no ha sido por Boom Beach, lo ha sido por Hi-Dai y ahora Brawl Stars. O sea, Supercell es una filial de Tencent Holdings, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Vaya, Epic Games. O sea, los creadores de Fortnite, de este videojuego que está tan de moda ahora, ¿no? De los antiguos Unreal Tournament, ¿no? Incluso del Year of Wars. Incluso del Paragon, no sé si habéis llegado a jugar al Paragon. Un montón de videojuegos famosos además, ¿no? ¿Y a quién más tenemos aquí metidos en todo este meollo? Riot Games. Los creadores nada más y nada menos que League of Legends. Bueno, uno de los tres juegos más importantes a día de hoy en la comunidad de PC, ya sabéis. Riot Games, con League of Legends. Dota 2, ¿vale? De la mano de Valve. Y tenemos también el Counter Strike. Bien, pues resulta que Tencent está detrás de Arena of Valor. Si nos fijamos en Arena of Valor, es una copia total de League of Legends. Pero en vez de PC, pues en teléfonos móviles, ¿no? En dispositivos portátiles. Y ahora, ¿por qué no? En Nintendo Switch, que es una consola que no es el mercado de League of Legends. Es una maniobra buenísima porque en realidad estás llevando tu League of Legends con otro nombre, menudo gallo me ha salido, en consolas. O sea, es una copia, sí. Pero es que es una copia de un juego de su misma empresa. Con lo cual, ¿qué problema hay en eso? ¿Y por qué crecen las acciones de Nintendo? Muy sencillo. Nintendo se alía con Tencent. Como os he dicho, una empresa muy importante de publicidad en China. Nintendo Switch a día de hoy no se está vendiendo en China. Aunque se lo están pensando porque les gustaría expandirse al mercado chino, porque obviamente hay mucha gente ahí. Y si se alía a Nintendo con Tencent Holdings, que es una empresa con mucha repercusión en China, se va a liar la de Dios. Y si tienen que hacer publicidad, que es una empresa de publicidad, de su propio videojuego en Nintendo Switch la harán. Y esto para Nintendo es muy, pero que muy bueno. Así que sin desmerecer para nada Arena of Valor, que sí que es un videojuego de móviles, que sí que es una copia de League of Legends de sus propios creadores, se podría decir. Bueno, no bien bien de sus creadores porque no es Riot Games quien lo hace, pero, pero, está claro que las herramientas están ahí. Vamos a hablar de Arena of Valor porque en realidad que se asemeje a League of Legends es hasta mejor. Es decir, cuanto más Fidelik no sea League of Legends, mejor. League of Legends le gusta a muchísima gente y, ¿por qué no?, un League of Legends en Nintendo Switch estaría genial. Obviamente League of Legends no va a estar, pero sí va a estar Arena of Valor. Así que vamos a comentarlo sin desmerecerlo, todo lo que ya vimos en el Nintendo Direct, pero pausando y comentándolo a la vez. Empezamos, pues. Aquí en el Nintendo Direct ya de entrada nos dijeron que estaba diseñado por los expertos de Tencent Games. Así que, obviamente, ya sabemos que es de Tencent este videojuego. Como podéis ver, nos dice que hay un plantel de 35 héroes, que es posible que vaya aumentando con el tiempo, si este videojuego, pues, tiene actualizaciones como lo tiene League of Legends. Y como podéis ver ya, la calle principal, todos los que hayáis jugado League of Legends, es que es exactamente igual hasta con los mismos yerbajos puestos en el mismo sitio. Si os fijáis, la redonda esta que se ve de color azul es exactamente la misma de League of Legends. La misma. Y el personaje que veis en pantalla es clavado a Alistair. O sea, es que... Madre mía, esto es una copia, pero... Pero me gusta que sea una copia. Es que... ¡Oh, increíble! Bien, vamos a ver qué más nos dicen en este pequeño gameplay que vimos aquí. Si os fijáis, tenemos a personajes, este se parece bastante a Garen. Entonces tenemos, pues, que te dicen que hay tanques, asesinos, magos, soporte, guerreros y tiradores. Exactamente el mismo tipo de roles que hay en League of Legends. Como podéis ver, es que es exactamente igual. Te dice que puedes crear el equipo definitivo con tus amigos, ¿vale? Igual que en el LoL. Y acabar con rivales en combates online en tiempos reales. Obviamente te están vendiendo de qué va el MOBA. Pero los que ya hemos jugado League of Legends ya sabemos de qué va. Y si os fijáis, subes de nivel igual. Tienes la misma barra de vida y la misma barra de maná que en el LoL. Es que es idéntico. Es idéntico. Los mismos caminos en el mapa, las mismas torres. Fijaos en los minions. Es que son clavados. Es que es el mismo juego. Es que es League of Legends para móviles y para Switch. El mismo. O sea, me encanta. Me encanta. Fijaos con ese personaje que parece ahí, que parece Grafite. O sea, fijaos que tiran las mismas habilidades que en el LoL. Es que incluso los efectos son casi clavados. Me encanta. Es que me encanta. Me encanta que sea una copia en realidad. Es perfecto. Es perfecto. Te dice que tienes las mismas historias que hay en League of Legends. Que si primera sangre, que doble muerte, que triple muerte. Claro, que cuadra, que penta. Lo mismo, igual. Y también nos dice que están todas las típicas características, ¿no? Que puede apreciar un fan de los MOBAs. Y en este caso, como podéis ver, aparecen los golems de la parte de arriba. Como os digo, es una copia exacta de League of Legends. Incluso vemos aquí una bestia que entiendo que es el Nashor. El Baron Nashor. Pero de este juego, bueno, aquí no se ha copiado tanto el Baron Nashor. Pero bueno, es un lobo extraño que hace lo mismo, entiendo. Y te dicen que existen, pues, los mismos modos que en el lore. El 1 contra 1, el 3 contra 3 y el 5 contra 5. Ya es raro que no haya un... un Aram, ¿no? Porque es el que le falta. Las mismas habilidades, tío. Y hay un... Y hay un modo que... Guerra de ganchos. Que, bueno, pondrá a prueba vuestras habilidades. Ni idea de lo que es esto, pero... Pues un modo más, oye. Si os habéis fijado, el suelo es igual que el del LOL. Está... O sea, igual de hecho. Es que parece que... Parece que Riot Games les haya dado las templates del mapa. Y les haya dicho, bueno, pues... Aquí tenéis. Con esto, pues, ya podéis ir haciendo. Parece que no os eran currón ni de cero. Pero me gusta, me gusta realmente. Y bueno, como veis el juego, pues, va de lo mismo. Hay torretas y hay que acabar con el Nashor al final. Y si os fijáis aquí, incluso en el último momento, aparece un tío que es clavado a Twisted Fate en este punto. No sé, la verdad es que, como podéis ver, Arena of Valor tiene un montón. Tiene un montón de League of Legends. Y eso es estupendo, porque... Ojalá portearan League of Legends a Switch. Pero eso no sucederá. Pues el mercado de League of Legends es en PC. Y ahí se está vendiendo muchísimo. Hay muchos contratos, hay muchas historias. Y ese videojuego ahora mismo es inamovible de PC. Además, que es muy complejo. Pero un videojuego como Arena of Valor, que se puede llevar a Nintendo Switch. No tengo muy claro si se jugaría en modo portátil a través del táctil. Aunque también creo, porque así es como se juega en los móviles, obviamente. Aunque creo que se lo currarán un poquito y le pondrán controles para los Joy-Con. Y habría que ver qué tal se juega un MOBA en consolas. Ya sé que han salido algunos para PlayStation. Y la verdad es que, bueno, pueden haber triunfado. Pero claro, la gente siempre le acaba molando más este... jugar al original, ¿no? A Dota, a LoL, en PC. Pero lo mejor de este videojuego es que será totalmente gratuito. Y funcionará con el mismo sistema que League of Legends. Es decir, con los pagos que tú quieras hacer para comprarte skins, entre otras cosillas. Así que, ¿qué más podemos decir? Un videojuego gratis para toda la comunidad. O sea, en navidades, cuando estéis en navidades, en vacaciones, tendréis un videojuego gratis. Totalmente gratis para jugar y probar sin ningún tipo de límite. Arena of Valor es estupendo. O sea, ¿quién no se lo va a instalar? Porque es un juego gratis. O sea, ¿quién le hace ascos a un juego gratuito? Y a un juego como este, que como os digo, es una copia de LoL, pero no es una copia barata de League of Legends. No es una copia barata. Es una buena copia, porque como ya os he dicho, es de Tencent Games. Y la verdad es que yo estoy muy hypeado por este videojuego. Pues yo estuve unos cuantos años muy enganchado a League of Legends. A día de hoy ya no juego. Mi hermano sigue jugando un montón. Y es un videojuego que es increíble. Y, hombre, pues poder disfrutar de una especie de LoL en Nintendo Switch puede ser una experiencia muy enriquecedora. De verdad, para toda la gente que no haya probado el LoL, pues que sepáis que esto es una cosa ultra adictiva. Porque además, como te lo dan gratis, pues es algo que ya de entrada ya te entra muy bien. ¡Hostia, un juego gratis! Y claro, al final, pues quieras que no, estas cosas son muy adictivas, mola muchísimo. Y si haces un grupillo y empezáis a jugar, a jugar y a pasároslo bien... Bueno... En serio, es una auténtica pasada. Switcheros, hasta aquí el tema de hoy. Decidme en los comentarios qué os parece a vosotros que Tencent Games haya pensado en portar este videojuego a Nintendo Switch. Vosotros seréis de los que os lo descargaréis. Vosotros ya estabais esperando un MOBA para la Nintendo Switch porque esto en realidad fue algo que nadie se esperaba. O sea, de verdad, ¿quién se esperaba esto? Así que en los comentarios me decís qué os parece si vosotros habéis jugado al LoL, si aún estáis enganchados. Y, en definitiva, qué es lo que os transmite este videojuego. Y para terminar, no sin antes responder la pregunta a Álvaro Costa. El primer videojuego, así obligatorio, es Zelda, ya lo sabemos todos. El segundo es Super Mario Odyssey, pero como aún no ha salido, me atreveré a decirte cuál es el tercero. Y para mí, sinceramente, y en mi opinión, Mario más Rabbids. Y eso es todo, ¡hasta luego!